El segundo domingo de mayo es una fecha dedicada al ser más querido del hogar, la madre. No se ha previsto realizar el saludo como era de costumbre en las escuelas y colegios según información de Gustavo Cárdenas y Ramiro Robles, rector de la unidad educativa hermano Miguel Azalle y Sagrado Corazón de Jesús respectivamente. No, al momento nosotros hemos pasado a circular a los compañeros de que el tipo de reuniones en donde exista masificación no está permitido. De esta manera que por lo pronto no vamos a hacer ese tipo de actos. Anteriormente sí se habían realizado algunas actividades, pero debido a estas circunstancias no. No, dentro del cronograma de la institución no está prevista la realización de ese festejo y en los últimos años, así como institución, verdaderamente no se ha realizado este tipo de actividad. Dentro del cronograma del Comité Central o del Grupo de Padres de Familia existen otro tipo de actividades, no este tipo de celebraciones. Para realizar cualquier acto social en homenaje a mamá, las unidades educativas deben cumplir ciertos lineamientos, contar con la autorización del Distrito de Educación. De serlo así, esta actividad se realizará fuera de horas laborables. Hasta la fecha, ninguna institución educativa ha solicitado la autorización correspondiente, según información proporcionada por parte de una de las funcionarias del Distrito de Educación. No pudimos dialogar con Patricia Vaca, directora de Educación en la provincia de El Carchi, por encontrarse fuera de la ciudad, según información. Con la cámara de Jorge Revelo, Juan Rigoberto Ordóñez, El Informativo.